Bueno, un saludo muy, muy especial desde la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Queremos darles la bienvenida al conversatorio en el marco del espacio académico de la licenciatura en educación infantil, seminario optativo diálogo entre arquitectura y pedagogía. En educación infantil, los espacios y los tiempos constituyen pilares fundamentales para entender lo pedagógico. Preguntarse por la estética, la habitabilidad del espacio, por el espacio con sentido, por la presencia en la vida cotidiana de la escuela. Preguntarse por el espacio y su relación con la infancia, con el maestro, como oportunidades de encuentro, de descubrimiento, de conocimiento mutuo. Esto no es nuevo. Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, es un asunto que grandes clásicos de la pedagogía como Probel, Montessori, han venido pensando. Y de manera más reciente, Malaguzzi, con la premisa de que el ambiente es un lenguaje. Formar maestros para la infancia, para la educación infantil, que se pregunten cómo los espacios tienen efectos en las relaciones, en la construcción de vínculos, en la apropiación del espacio, en el apego a un lugar. El espacio no es neutro. Preguntarse por el espacio simbólico urbano, por la identidad social también urbana, por la identidad de un lugar. Esto está siendo crucial en la licenciatura en educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, para entender también el lugar del maestro en relación con el espacio, con los objetos, con los otros. Para nosotros en este espacio, las estudiantes de octavo semestre, para mí como profesora, indagar en ese entramado espacial en el que conviven y se desarrollan los sujetos para encontrar esas formas diferentes de hacer y de pensar el hecho educativo, es tan necesario como importante, porque ello, como lo decía anteriormente, tiene efectos, tiene una incidencia en los procesos educativos, pero también en la construcción de identidades. Y tiene un efecto en esa interpretación, en esa lectura, en esa reordenación de los espacios, en la resignificación del espacio a partir de un lenguaje educativo distinto. Nos hemos acercado a autores también como Trueba, que para nosotros es muy importante, Muñoz, Vidal, entre otros. Bien, con esta introducción, porque este es el contexto de este conversatorio, este programa académico de la licenciatura en educación infantil de la Universidad Pedagógica, con este contexto voy a ubicar el propósito de este conversatorio. El propósito de este conversatorio es generar reflexiones en nuestra audiencia, en los maestros y maestras que nos van a acompañar, en los actores de los diferentes escenarios educativos de Bogotá, de Colombia, que también nos acompañan, en estudiantes. Generar reflexiones alrededor del espacio arquitectónico, de sus características, también, entre otras, como componentes de la ciudad, pero también de la cultura escolar, que pueden ser objeto, estos componentes arquitectónicos, pueden ser objetos de enseñanza y de aprendizaje en la educación infantil, en la educación básica primaria y en la educación superior. Para tal fin, hemos invitado a varios profesores. Tenemos en primer lugar al profesor Albert Macaya, él es profesor del Departamento de Historia y de Historia del Arte de la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona, España. Él nos va a hablar de la importancia de la educación de las artes en la infancia y va a ubicar, que eso me parece muy importante, la arquitectura como una de las artes. Él va a abrir este conversatorio, luego le vamos a dar la palabra a el profesor Jorge Raedo, bueno, él es arquitecto, pero digamos que también se ha interesado en temas de educación. Entonces, vamos a hablar con Jorge Raedo, él es doctorando de la Universidad de Girona, pero también este doctorado en colaboración con la Universidad Nacional. Y nos va a hablar, él está haciendo una investigación en el marco de su doctorado, nos va a hablar del sentido de su investigación y nos va a contar por qué es importante la educación de arquitectura en la primaria de Bogotá, porque él está haciendo una investigación sobre eso, sobre la educación de arquitectura en dos colegios de primaria de Bogotá. Y tenemos con él a dos maestras del Colegio Técnico Menorá y del Colegio San Bartolomé de la Merced, que nos van a explicar lo que han venido haciendo en el trabajo de campo de esta investigación doctoral con Jorge Raedo. No sé si Jorge ahorita explica bien, si dije bien su título profesional, porque de pronto no, y en ese caso me excuso. Y por último vamos a tener a la doctora Silvia Arango de la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, ella se excusa, ya está recibiendo hoy un homenaje, un importante reconocimiento en la universidad. Entonces no puede estar, pero va a estar con nosotros, también representando a la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Víctor Hugo Velázquez Hernández. Él es doctor en Arquitectura y es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida al profesor Albert de la Universidad de Rovira y Virgilia, de Virgilia, perdón, de Tarragona, España, que nos va a hablar, ya les dije, de la importancia de la educación de las artes en la infancia y va a ubicar la arquitectura como una de las artes. Profesor, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches aquí en España, buenas tardes para ustedes, que tienen la fortuna de tener una tarde todavía por delante, que aquí ya nos vemos, ya la hemos pasado, digamos. Y bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes hablando sobre estos temas, realmente de mucho interés, ¿no? muy interesantes. Lo que me piden ustedes es un poco difícil, porque en unos pocos minutos explicar el sentido de las artes en la educación, pues podrían ser minutos, podrían ser horas, podrían ser días, o podrían ser ya puestos al trabajo de una vida, ¿no es cierto? Entonces voy a intentar hacer una síntesis de algunas ideas que espero que puedan ser útiles o relevantes, o que nos den un poco en qué pensar, ¿no? Que nos proporcionen preguntas interesantes, o que nos lleven a quizá algún puerto interesante. Y veremos si esto lo podemos en estos escasos minutos atar con el tema de la arquitectura, que sin duda es una de las artes a destacar, en este tema de educación estética. Si tuviera que hacer esta síntesis casi imposible de cuál es el sentido de las artes en educación, diría que hay como tres ideas clave que yo subrayaría. Quizá la principal para mí es que las artes son un modo de conocimiento, son un mediador cognitivo, son, dicho en términos más coloquiales, una poderosa herramienta que tienen ustedes las maestras y los maestros y los educadores para acompañar a los niños y niñas en el proceso de descubrimiento del mundo en que están embarcados. Si ustedes tienen gente menuda por casa, si tienen hijos, hermanos pequeños, primos, que se yo, o alumnos incluso, si son docentes en activo, sin duda saben que los niños vienen equipados de serie, como se suele decir, con una enorme curiosidad, con muchísimas preguntas, todo es nuevo para ellos y para ellas, están abriendo así al mundo como es lógico. Yo sé que Jorge Raedo es un piagetiano empedernido, por lo tanto me remito a la noción de piaget, de la descentración, se están abriendo al mundo, los pequeños se abren al mundo, tienen muchísimas preguntas, sus ojos están abiertos y están recibiendo cantidad de input, y están llenos de curiosidad. Entonces hay un pedagogo que, si en todos ustedes conocen, un pedagogo holandés que se llama Max van Manen, que es una persona que ha hablado de la infancia con una delicadeza y una sensibilidad realmente preciosa, de mí me encanta su trabajo, y van Manen nos dice algunas cosas realmente muy bonitas, nos dice que los niños son niños porque están en un proceso de llegar a ser, están como experimentando el mundo como una posibilidad, nos dice van Manen, experimentando el mundo como una posibilidad, investigar, tocar, mover, buscar, poner el dedo en un agujerito en que hay una sensación que nos llama, y Max van Manen añade que actuamos con sentido pedagógico cuando mostramos intencionadamente formas posibles de ser, me parece una preciosa síntesis de lo que implica educar, de lo que implica tener cerca de nosotros a niños y niñas que están abriéndose al mundo, les mostramos formas posibles de ser, pues bien, una de estas formas posibles de ser, una de estas formas de interrogar la realidad es precisamente desde las artes, y esto es lo que las hace poderosos aliados en esta aventura de descubrir el mundo. Otra idea fuerza que habría que destacar es la de la experiencia estética, por supuesto, es inherente a las artes el contener experiencias únicas e insustituibles que no nos proporcionan ningún otro ámbito. Así es como Eisner definía la importancia del arte en educación, el arte proporciona experiencias únicas e insustituibles que están dotadas de un valor educativo intrínseco, ver una obra de arte, producir arte, tienen este valor educativo a través de la experiencia estética. Y finalmente, ya que la doctora Sandra Durán mencionaba a Malaguzzi, nuestro admirado Dolores Malaguzzi, ustedes saben que Malaguzzi hablaba de los 100 lenguajes de los niños, una de sus ideas fundamentales, y que precisamente las escuelas de Reggio Mila se distinguieron y se distinguen todavía por poner en primer plano esta diversidad de lenguajes, entre los cuales ocupa un papel muy importante el lenguaje artístico, el lenguaje visual, los lenguajes artísticos. Y esta diversidad de lenguajes puede ser fomentada, puede ser enriquecida con el lenguaje visual, el lenguaje plástico, y siempre en la idea de que hacemos confluir lenguajes, que ampliamos nuestra percepción del mundo como más lenguajes y más modos de conocimiento seamos capaces de hacer confluir, precisamente. Bueno, pues tenemos ya como un punto de partida, pienso, muy sugerente en cuanto a las artes, y ahora el reto sería, pienso, en estos pocos minutos, ligar el tema de la educación artística con la arquitectura, que es uno de los ámbitos que pueden ser potencialmente muy interesantes. En este tema, como ustedes saben, hay experiencias muy, muy, muy interesantes. Yo quisiera destacar unas pocas, a modo de pinceladas, de un ámbito que obviamente es mucho más rico, y quizá me remitiría a las experiencias pioneras de Eileen Adams, una autora británica que es una defensora acérrima del dibujo, y que otra de sus preocupaciones desde hace muchos años es el entorno construido. De hecho, su trabajo referencial en los años 80, diría que fue la primera versión, es un colectivo y unas publicaciones que se llamaban Art and the Built Environment, en arte y entorno construido. En estos trabajos Eileen Adams proponía a los niños y niñas y también a los adolescentes que representaran su entorno construido, los edificios que les rodeaban, que los valoraran estéticamente y que así accedieran a esta experiencia estética de la que hablábamos, pero más allá de esto, fueran más críticos respecto al tipo de entorno construido en que vivían. Por tanto, tenía también una dimensión ciudadana, digamos, de ciudadanía, de compromiso cívico. Una segunda experiencia que destacaría de Eileen Adams es su trabajo a My Square Mile, que era en este caso con niños más pequeños y que tenía también que ver con esta aproximación al entorno construido. Son experiencias muy interesantes y con un sentido muy pionero, digamos. Otra dimensión muy importante de este tema sería el del propio espacio urbano, todo lo que los adultos llamaríamos quizá urbanismo o la forma de la ciudad, que es un tema súper amplio, en el cual quizá que no nos perdamos. Aquí la referencia inevitable es Tonucci, Francesco Tonucci, que me consta que conoce muy bien América Latina y que seguro que ha visitado su país en muchas ocasiones. Tonucci lo tuvimos no hace mucho en mi ciudad, en Tarragona, una persona interesantísima, y saben que una de sus preocupaciones fundamentales es la ciudad y los niños. Y desde una mirada más, digamos, artística, destacaría quizá los trabajos de Garner, en el Project Zero de Harvard, donde ha hecho trabajos de aproximación a la ciudad con los niños, también con sentido cívico, digamos, pero más visual, o volviendo a Reggio, un proyecto precioso que conocerán que se llama Reggio Tuta, que fue un trabajo que hicieron con los niños de educación infantil, con los mayores, he de suponer, porque los dibujos son realmente pasmosos, en que los niños y niñas reflexionan sobre la forma de la ciudad, sobre el origen, sobre qué es ciudad y qué, que ya no es ciudad, que es entorno rural, donde vemos que la ciudad se acaba, dibujan los edificios singulares de la ciudad, la catedral, el ayuntamiento, el teatro de Reggio Emilia, etc. Vemos como realmente, a través de las artes, y esta vez una sinergia muy rica, muy potente, muy creativa, con el entorno urbano y con la arquitectura en especial. Hay toda otra beta súper importante con la que podríamos pasarnos también horas, que es todo lo que, de un modo esquemático, que podríamos cualificar como la herencia difusa de la Bauhaus, todo lo que tendría que ver con los valores formales de la arquitectura, colores, formas, luz, espacios. Ustedes saben que la Bauhaus, bueno, una importantísima experiencia pedagógica en artes, en la Alemania de entreguerras, una de las preocupaciones fundamentales de la Bauhaus, en los periodos de Gropius y de Mies van der Rohe, era establecer como un ABC básico de las artes, como unos elementos comunes a diseño, artes plásticas, arquitectura, y fue un esfuerzo muy importante por sistematizar todo un mundo de colores, formas, trazos, líneas, punto, línea, etc. Y de aquí deriva una tradición pedagógica importantísima que ha sido muy, muy influyente en las escuelas, supongo que también en Colombia, desde luego aquí en España lo ha sido durante décadas, que es entender la educación artística como entrar en un lenguaje que tiene su propia morfología y su sintaxis, siempre entre comillas. Por cierto, si ven que hablo más de la cuenta, me lo dicen, porque yo estoy aquí hablando de temas que son amplísimos, por tanto, al ver el tiempo ha pasado, yo les cedo la palabra con gusto. Decía, esta tradición de la Bauhaus es una tradición muy importante y que nos lleva a toda una manera de entender y que viene justamente de la fusión de arquitectura con artes visuales y diseño, en esta experiencia fundamental de la Bauhaus. Y deriva en toda una tradición que entiende la educación artística básicamente como un lenguaje y que establece toda una serie de elementos básicos de este lenguaje y, bueno, pues a partir de aquí se crea toda una concienciación estética o una iniciación a un lenguaje distinto. Pienso que hay otra vertiente desde donde plantearse todo este tema que es la vivencia del espacio. Entender la educación estética como vivencia en un espacio o la introducción a la arquitectura desde esta perspectiva nos llevaría, bueno, a terrenos interesantísimos también. Por ejemplo, pensemos en los espacios de juego, que es un tema increíble. Tendría experiencias también maravillosas. Aquí en España tenemos un autor, un profesor de la Complutense que quizá les haya visitado que se llama Javier Abad y que he trabajado mucho sobre los temas. Veo a la doctora Sandra Durán que afirma, es una persona realmente muy interesante y que incluso tiene muchas publicaciones online, como sabrán, que estarán disponibles para las personas que nos estén siguiendo si es el caso que les interesa. Y Javier Abad yo creo que se puede inserir en la tradición de pues Pallon Ilsen o de muchos autores que han planteado los espacios de juego como una forma especial de vivencia del espacio que implica juego, implica experiencia estética, implica muchas cosas. Y que si, ya que estamos con el tema de arquitectura, nos llevaría a un sub-tema también apasionante que es el de los playgrounds, el de los espacios de juego diseñados por arquitectos y a veces en interacción con los propios niños. Pienso en Noguchi, Nesamo Noguchi, con los parques que diseñó hace ya muchos años, en una experiencia francesa que se llamaba Groupe Ludique, que creaban espacios de juego absolutamente abstractos porque les interesaba que fueran como espacios que fomentara la imaginación, por tanto, no daban las cosas hechas sino que eran un espacio muy neutro para que los niños y niñas imaginaran. O, por ejemplo, una arquitecta anglo-japonesa que se llama Tokiso Hiroshi Macadam, no sé si lo he pronunciado muy bien, pero algo así, y que ha hecho trabajos también increíbles en Tokio con un parque de juego muy conocido que está hecho con crochet, ahora no sé la palabra española cómo se irá, crochet es en francés como ganchillo, quizá, no sé, como trabajo textil de grandes dimensiones con colores que es una auténtica maravilla. Hay muchísimas experiencias súper interesantes. Por otro lado, la idea de la vivencia del espacio nos lleva a campos de intersección con la escultura. Pienso, por ejemplo, en Jorge Oteiza que es un escultor español, un escultor vasco pues realmente seminal en este sentido y he visto en una ciudad cerca de Barcelona experiencias preciosas en una escuela a partir de Oteiza y su idea de las cajas. Oteiza, no sé si, bueno, ahora sería quizá muy largo explicarlo, pero es un escultor que creaba como cajas metafísicas, lo llamaba, que eran como espacios con subdivisiones y con aberturas que conectaba el interior con el exterior, etcétera. Y a partir de esta idea que parece una idea muy abstracta y muy compleja en una escuela cercana de Barcelona hicieron una auténtica maravilla de proceso reinterpretando la idea de la... Lo digo como ejemplo de un trabajo que a través de la escultura llega a la arquitectura o por ejemplo el mundo de las instalaciones artísticas que también es todo donde se podría plantear la idea de la vivencia del espacio como una vía de entrada a la experiencia estética y también a la idea de la arquitectura. Creo que el trabajo de Jorge tiene mucho que ver con todo lo que les cuento y no sé, pues como ejemplos de esto pues quizá que soy yo Yaioi Kusama la artista japonesa que crea instalaciones que por cierto son muy populares por lo menos aquí en España de trabajar en las escuelas de educación infantil incluso porque Yaioi Kusama trabaja con círculos pequeños de colores que se pegan y que los clientes pueden modificar completamente la instalación participando en ella y transformando en el espacio o Ernesto Neto por ejemplo por cierto Ernesto Neto no deja de ser en algún sentido un seguidor de Ligia Clark que es una artista brasileña también interesantísima que nos propone justamente jugar con los espacios con los objetos transformar el mundo ver el mundo al revés con unas lentes con espejos hay todo un mundo por aquí realmente muy rico de intersecciones entre performance e instalación y vivencia del espacio que sería una vía de entrada pienso a la arquitectura y Ernesto Neto pues que decir con esas instalaciones que incluyen olores sensaciones que los niños se pueden encaramar a ellas es todo todo un mundo no sé si dejarlo aquí de momento y quizá después habrá ocasión de debatir o de comentar más cosas claro que sí profesor Albert yo quiero destacar algunos asuntos que usted planteó que no quiero dejarlo ir todavía en este momento sin destacarlos un primer asunto que me parece muy importante en ese diálogo entre arquitectura y pedagogía es el juego el juego como como una experiencia cultural estética pero el juego que permite arriesgarse permite proponer experiencias también o actividades desafiantes y retadoras para el otro en el espacio mismo y jugar en esa relación entre el espacio el cuerpo y los objetos y poder pensar disposiciones de objetos para como usted bien indicaba encontrar descubrir y asombrarse con formas posibles de ser me quedo con esa frase que me parece a mí también como a usted muy potente quería también comentarle que en el seminario nuestro y lo lo quiero comentar porque aquí nos deben estar escuchando nuestras estudiantes hicimos una experiencia muy interesante de dibujo los niños hicieron un recorrido por su escuela y en ese recorrido por su escuela dibujaron un plano de la escuela y iban representando en con dibujos las emociones que generaban en en cada niño los espacios por los que iba recorriendo en ese plano ubicaban la que les generaba el comedor por ejemplo que les generaba el aula o el espacio de psicomotricidad o el espacio de la enfermería fue muy interesante hacer esos análisis con con las estudiantes es decir el dibujo como como un como un lenguaje potencial que permite al niño también expresar lo que de alguna manera provocan los espacios en él pero que también permite intervenir una de las preguntas con las que cerrábamos esa actividad con las estudiantes era preguntemos a los niños que transformarían que que permanecerían esos espacios pero también que transformarían esos espacios escuchemos que es un poco lo que nos dice también Francesco Tonucci escuchemos a los niños ¿no? a los niños y las niñas la escuchan atenta y de ahí sacaron varias varias ideas sobre transformación de espacios una de las ideas que sacaron es la transformación del arenero vamos a hacer una transformación de arenero en el colegio donde están como propuesta también para su para su trabajo ya seguiremos conversando profesor Albert fue un gusto tenerlo aquí y vamos a darle entonces la entrada al doctorando al colega Jorge Raedo que está aquí con sus dos maestras pero primero lo vamos a escuchar a él y Jorge es me aclara por favor también su título profesional que si no estoy mal es artista y arquitecto bueno ya tú lo aclararás aquí muchísimas gracias Sandra lo que creo no sé si está ya conectado el profesor de la universidad nacional que me estaba diciendo que estaba conectado y a lo mejor prefiere hablar el pues el que hable antes si le parece Sandra sí el profesor Víctor Hugo está conectado entonces le daríamos la palabra al profesor Víctor Hugo creo que podría ser interesante que el profesor Víctor Hugo de la universidad nacional a quien le doy la bienvenida a la universidad pedagógica que también es su casa es su casa porque es la casa de los maestros de este país por eso me atrevo a decir que también es su casa entonces llamamos al 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 doctor Víctor Hugo Velázquez Hernández que de la universidad nacional me parece interesante que que continúe él porque el profesor Albert Macaya también hace algunos uno algunas relaciones unas reflexiones muy interesantes en torno a la al urbano no a la ciudad y el profesor Víctor Hugo va a hacer una reflexión sobre la importancia de que los ciudadanos conozcan temas o conceptos de arquitectura para entender cómo se hacen las ciudades cómo se diseñan cómo se construyen y transforman entonces creo que que es interesante como como que él nos puede ampliar esa perspectiva que ya ha dejado insinuada el profesor Albert mientras mientras se conecta Víctor Hugo no sé estoy conectado pero creo que tengo problemas con la con la cámara no sé si ustedes me ven no no te vemos vale no sé si intento salir y volver a entrar a ver si me funciona porque estoy aquí ya estoy conectado estoy listo pero veo que no no funciona no acaba de funcionar la la cámara profesor mientras que usted hace esa prueba le pare no sé si se demorará en eso podemos escuchar a Jorge con sus maestras de acuerdo como 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 ustedes lo tengan planificado me da me da pena aquí que no no tengo problemas técnicos supongo que se se soluciona fácil pero intentaré solucionarlo mientras a lo mejor le damos la palabra a Jorge no y profesor Víctor Hugo para que esté tranquilo estamos acompañados del ingeniero Luis Eduardo que estará encargado de acompañarlo para hacerle la prueba y que se pueda conectar tranquilamente después de de Jorge y las maestras entonces de acuerdo continúa tú con la investigación en el marco de tu doctorado por favor sí gracias doctora Sandra bueno muchísimas gracias por este espacio online en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia la más importante del país donde se forman las maestras bueno yo es estupendo que esté el doctor Macaya desde el sector de la educación de las artes y el doctor Víctor Hugo Velásquez desde la arquitectura porque siempre este esfuerzo entre mezclar el mundo del arte con la educación o concretamente el mundo de la arquitectura con la educación interseccionarlo para que no dialoguen cada uno por su lado entonces me preguntaba usted bueno yo estudié tres años de arquitectura en Barcelona y en Roma pero no lo acabé por eso nunca digo que soy arquitecto yo lo que aquí llaman el pregrado es en arte dramático yo soy director de escena y dramaturgo y trabajé diez años en el teatro catalán y luego empecé a trabajar con niños de una manera casual y ya no lo he dejado desde el 2008 hago proyectos de educación de arte o arquitectura para la infancia primero en Barcelona cuatro años y luego cuatro años en Finlandia trabajando en colegios y museos y luego ahora ya vivo aquí en Bogotá desde hace nueve años luego también el otro título que tengo es el máster de gestión cultural porque a eso me dedico a inventar proyectos y en esta cadena de inventar proyectos de educación de arte o arquitectura para la infancia dije bueno yo quiero hacer algo con los colegios de Bogotá yo vivo aquí y yo creo que lo más interesante siempre es trabajar con los colegios porque en teoría todos los niños están en los colegios en cambio yo he trabajado en muchos museos pero a los museos van pocos niños entonces y se me ocurrió pues hacerlo con una forma de doctorado así aprenderé cosas porque yo noto que de educación pues no sé tanto por eso pues busqué a la Universidad de Girona que tiene un gran prestigio en educación de arte para la infancia donde hoy día el doctor Albert Macaya es mi director de tesis aunque él está en la Rubira y Virgili colabora mucho con la de Girona tengo una segunda directora de tesis en Girona que es la brasileña Débora da Rocha Gaspar que es una brasileña que trabaja allá y habla un catalán perfecto y entonces también con este esfuerzo de combinar el mundo de la educación con el de arquitectura felizmente pude pues contacté con la doctora Silvia Arango premio nacional de arquitectura en Colombia y estoy yendo a su seminario y me está ayudando mucho pues a reflexionar desde el campo de la arquitectura vamos mezclando vamos pero en teoría como no se ha firmado el convenio específico entre las dos universidades tampoco lo puedo poner oficialmente que estoy con las con doble como es cotutela y cotitulación pronto se firmará bueno entonces que el objetivo de este lo que yo quiero es como un proyecto transformado en investigación que requiere una investigación para llegar a buen puerto y es como introducir la educación de arquitectura en primaria de Bogotá es bastante sencillo es eso pero la arquitectura no entendida como una asignatura sino como un nexo de contenidos y la arquitectura entendida como un arte porque puede ser abordada como un hecho técnico un hecho científico biológico pero para mí la arquitectura es un arte y el arte de arquitectura se diferencia de en otras en que es el manejo del espacio la conciencia del espacio la transformación del espacio por lo tanto queremos que las niñas y los niños tengan una conciencia espacial yo no sé si decir despertar no creo porque ya la tienen sino fortalecer igual que hacen deporte para fortalecer los músculos se puede fortalecer los músculos de la conciencia espacial que su cuerpo está en un espacio y que hay que comprenderlo y que bueno aquí no sé si leer todas estas cosas pero bueno hay una hipótesis que planea que es bueno la pregunta es cómo fomentamos la evolución de la conciencia espacial de las niñas y los niños quiero hacer eso pero cómo se hace para eso estamos haciendo la investigación y un poco pues yo si le parece aquí cómo hacemos para compartir le tengo que clicar o me lo pone el señor ingeniero Luchito ya listo bueno con mi desorden habitual bueno esencialmente voy a ir rápido cómo lo he planteado yo como llevo muchos años en este mundo la educación de arquitectura para infancia y conozco bastante bien lo que se hace en el mundo he tenido la suerte de trabajar en muchos países yo para primero que ustedes lo entiendan cuando dicen infancia arquitectura y educación uno puede se imagina muchas cosas ¿qué es eso? hacer colegios o sea lo que hace Javier Abad es lo que hace lo que dice Tonucci todo es todo es y yo pues lo puedo agrupar en este tipo he hecho estos conjuntos o grupos de proyectos ¿no? donde yo me sitúo por ejemplo es el aprendizaje de arquitectura como lenguaje como lenguaje artístico igual que los niños y las niñas aprendan música danza pueden aprender arquitectura luego hay proyectos que se centran en procesos de participación hay otros en regeneración urbana hay gente que diseña espacios de aprendizaje hay gente que lo centra más en el juego pues como un pues dentro de la regeneración urbana o la participación hay gente que crea material didáctico bueno y formación continua de profesorado para que sepan usar mejor los espacios con objetivos pedagógicos yo me sitúo en este de aprendizaje de la arquitectura como lenguaje pero lo que he visto es que en el mundo que los proyectos que nacen desde el sector arquitectura generalmente arquitectas que crean proyectos para que la infancia aprenda arquitectura son proyectos que no suelen estar bien recibidos en el sector educación y al revés ¿por qué? porque tienen objetivos distintos las arquitectas se centran básicamente en un tema disciplinar cada una ya tiene su visión de arquitectura y eso es lo que quiere enseñar y el sector educativo tiene otros objetivos de desarrollo cognitivo emocional entonces yo lo que intento es interseccionar un poco eso por eso me he dedicado un poco pues es aquí este juego de intersecciones de un montón de teóricos de la educación que como decía Albert Macaya pues me centra mucho en Piaget con unos de la arquitectura buscando unas nociones centrales ¿no? ahí arriba vemos esos círculos que sería el saber sabio ¿no? la arquitectura es muchas cosas la educación es muchas cosas hay que elegir cuáles y luego cómo ¿no? y finalmente lo que queremos crear con la ayuda de las maestras que hoy están aquí también es llegar a formular una caja didáctica o material no sé cómo llamarlo o maleta pedagógica o como el hipercubo que decía alguno para todos los colegios de Bogotá al menos formularlo luego ya veremos si es posible hacerlos llegar ¿no? en Piaget bueno para el espacio topológico que iría de 3 a los 6 años ¿no? este cuerpo esta conciencia del mundo soy yo y yo soy el mundo según decía Piaget Einhelder esas investigaciones de los años 40 luego el espacio proyectivo que sobre todo se desarrollaría a partir de los 6 y los 9 y es ahí donde nos centramos es donde el despertar de la yo tengo un punto de vista la niña y el niño entran al colegio que es el momento de socializar tiene que aprender que tiene un punto de vista que se mueve y que el compañero tiene otro punto de vista y que tenemos que convivir con esos puntos de vista el estudio del espacio del cuerpo en el espacio ayuda a entender estas nociones de arte y de convivencia luego estaría el espacio euclidiano que ya se desarrolla a partir de los 9 años según dicen Piaget y Einhelder que ya sería como una metastructura que permite la convivencia de todos los puntos de vista bueno esto me lo salto y bueno esto era la rúbrica que bueno no voy a detalles pero quiero decir una cosa importante este es un cuadro que yo me he inventado para analizar los talleres que hemos hecho en el Colegio Técnico Menorá y en San Bartolomé La Merced solo quiero decir una cosa que me he centrado lo he querido ubicar toda la investigación y este proyecto dentro de las orientaciones curriculares para la educación artística y cultural que el Ministerio de Educación publicó en el año 22 o sea yo creo que cualquier proyecto cultural educativo tiene que centrarse en las normas las leyes o los currículos aquí no hay currículum nacional pero si hay orientaciones y en estas orientaciones se han basado mucho en los principios de Eisner que luego ha evolucionado con otros es que la educación del arte despierta o fomenta tres competencias sería la percepción la sensibilidad percibimos el espacio en este caso de arquitectura con el cuerpo la comprensión de este espacio comprensión crítico-cultural de los espacios donde estamos de la ciudad y la capacidad de producir o crear o transformar este espacio no sabríamos cuál va a primera pero bueno entonces sencillamente ya como ya falta ya no quiero monopolizar mucho más voy a mostrar unas imágenes de los talleres que bueno yo fui estas investigaciones todo este rollo que estoy explicando durante varios meses lo fui socializando como decimos aquí con las maestras del menor A con algunas y del San Bartolomé y ellas me iban diciendo pues sus opiniones por lo tanto a partir de todo este feedback estas impresiones yo formulé unos talleres que hicimos durante 40 horas 20 en el menor A aproximadamente 20 en el San Bartolomé formulados en cinco momentos el primero es ¿qué es arquitectura? sencillamente es lanzar esta palabra claro porque trabajamos con en el caso del menor A lo explicará la profesora Marta de Guerrero niñas de seis años en el caso de Bartolomé niñas y niños de seis a nueve años que es la edad que coincide con el gran desarrollo de la percepción o comprensión de fortalecimiento del espacio proyectivo entonces las primeras sesiones que es arquitectura es lanzar la palabra y que se vaya responder responder a la palabra que es arquitectura con pinturas con escritura con un juego libre de sinivisión rompiendo un poco también la disposición de la clase ahí está la profesora Marta Guerrero y la arquitecta Fallola Uribe que venía conmigo a ayudarme al menor A luego en el segundo momento lo llamaríamos ¿quién hace la arquitectura? que son las arquitectas y creamos unos títeres que era para proyectar que el estudiante proyecta en el títere el punto de vista y hace hablar al títere y los títeres hablan entre sí era un experimento también una manera de fortalecer el teatro que tú proyectas tu vivencia tu convivencia en un grupo y la proyectas y la construyes esta era la intención bueno aquí teníamos unos títeres hechos con materiales sencillos de papel siempre ya pensando en que no tengan materiales complejos para los colegios luego ya ya entramos en el tercer momento que es cómo percibimos el colegio nos vamos a centrar en estos talleres en el espacio del colegio ya que estamos dentro y vamos a disfrutar de estos espacios y vamos a intentar comprenderlos podría ser centrado en el hogar en el barrio en la ciudad pero es más fácil trabajar con lo que tenemos entonces aquí hicimos unos talleres por ejemplo en este caso muy piayetiano de análisis vemos ahí unas formas y las niñas las dibujaban desde diferentes puntos de vista moviéndose y para darse cuenta de que si yo me cambio de lugar veo las figuras de otra manera luego para ejercitar el punto de vista también llevamos unos cuadros del Museo Nacional unas reproducciones por supuesto con permiso del Museo Nacional para ver que las niñas ejercitaran este ejercicio de observación de grandes pintores y pintoras colombianas el ejercicio de la perspectiva ya ven que es como una pequeña macedonia de ejercicios bueno esto me he saltado este sería un poco en orden el mismo ejercicio que en un colegio hicimos con piezas grandes aquí es con piezas pequeñas donde también se van cambiando los estudiantes de lugar para ir representando esto es un ejercicio típicamente piagetano y dienhelder de los años 40 de ver si entendían que cambiando de lado lo veo distinto ya les digo que sí o sea desde los 6 años hay una perfecta capacidad de entender otro momento de percibir el colegio es salir al colegio y dibujar diferentes puntos de vista a mano alzada y ya hay un cuarto momento de cómo creamos el colegio y ahí tenemos con papel materiales sencillos empezamos a trabajar con papel carta que es como la 4 hacer unas unas maquetas y ahí ven un dibujito y eso es ya como la comprensión de la planta cómo se dibuja eso en planta sacarlas otra vez fuera siempre es el ejercicio de intentar sacarlas del aula para explorar los espacios y hacer aquí en este caso las maquetas grandes y luego lo mismo en maquetas pequeños siempre cortadas a mano para un trabajo de psicomotricidad final y también conocimiento del material porque el arte si no conoces el material la textura cómo suena el papel cuando se rompe ya es una construcción de maquetas de espacios de aprendizaje que las alumnas iban proponiendo aquí tenemos la maqueta el intento de representarlo en planta y que unos creaban espacios de aprendizaje para aprender ciencias para aprender idiomas para aprender cocina para aprender teatro por grupos y aquí pues en otro colegio los espacios son distintos las dinámicas son distintas aquí un espacio para aprender ciencias y los cuadritos pequeños son los estudiantes bueno finalmente estas maquetas se juntaban y se creaba el colegio esto es en el caso del menor en el caso del Bartolomé pues fue un poco distinto adaptándose a las dinámicas y a los horarios de cada ya te digo estuve 20 horas en cada colegio pero de manera distribuida de manera distinta porque yo me tengo que adaptar a la dinámica de las maestras y de sus horarios siempre trabajando en mi caso en esta investigación yo lo llamo incodocencia que es una fórmula genial siempre de trabajo bueno no quiero ya extenderme más ya me he pasado el tiempo por supuesto gracias ya puedes retirar señor ingeniero querido Jorge yo te quería hacer como una una reflexión a propósito de lo que tú nos compartes tu investigación en el marco de tu doctorado y la reflexión tiene que ver con lo siguiente y es que cuando nosotros nos pensamos con la profesora Consuelo Martín el espacio que además también nos debe estar acompañando el espacio seminario optativo entre arquitectura y pedagogía muchas personas y que hoy nos acompañan y interesante que te escuchen tienen la 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 piensan que ese espacio es única y exclusivamente para pensar la formación de maestros y si y si tienen razón nos preocupamos por pensar la formación de maestros desde lo arquitectónico si y como el espacio y tú lo indicas muy bien para Consuelo y para mí también el espacio como lenguaje que comunica pero que además construye que permite interacciones y como decía yo anteriormente vínculos pero Jorge hay un aporte muy importante en nuestras conversaciones y en lo en el material bibliográfico que tú has compartido conmigo y en lo que compartes ahorita y es la arquitectura como componente o más bien como contenido de la educación infantil creo que eso para las estudiantes que están con nosotros ha sido muy importante entonces yo les digo este espacio no es solamente para que ustedes se piensen el lugar del maestro desde el espacio sino para que se piensen también que los niños que es importante que los niños tengan conciencia del espacio y de ese cuerpo que habita el espacio y del cuerpo de cada cuerpo como se relaciona con los diferentes espacios ambientes que se ofrecen por ejemplo en el aula o en las ludotecas o en los diferentes entornos de la ciudad entonces quiero quería como hacer hincapié en eso que es el segundo nivel que tú nos propones en ese doctorado pensar eso era impensable Jorge eso era impensable antes pensar que la arquitectura podía ser un contenido de la educación infantil creo que ese es nuestro gran aporte también para nuestra audiencia sí muchas gracias Sandra sí arquitectura en el caso de las maestras como muy bien hacéis Consuelo y tú el espacio lo mismo aprenden las maestras aprenden a trabajar con los niños con unos objetivos pero no es lo mismo hacerlo en este espacio que en aquel que en el otro y hay que adaptarse a lo que hay y jugar con él y sobre todo que todo se ve en primaria ya empezamos todos a atrapar a las niñas y a los niños en sillas hay que salir hay que moverse hasta a mí me duele el cuerpo y investigar eso por un lado y por otro la arquitectura lo que estamos trabajando y a mí me sirve muchísimo lo que trabajo con Marta Guerrero y Giovanna Suárez y las otras profesoras de los dos colegios es la arquitectura o sea queremos plantearlo como una caja didáctica una didáctica específica pero que sea útil a las maestras de Bogotá ahí es la clave ¿dónde lo adaptamos? por eso digo que es nexo de contenidos no tiene que añadir más hay más cosas que enseñar sino que tiene que ayudar a lo que ya tienen que hacer eso es lo que vamos a invitar entonces sin que Jorge se nos vaya porque Jorge es quien hace esta invitación especial en el marco de su doctorado a las dos maestras vamos a invitar al tiempo a la profesora Marta y a la profesora Giovanna pero va a intervenir en primera instancia la profesora Marta de la institución educativa distrital técnico menor profesora Marta que honor tenerla aquí a nosotras nos encanta trabajar con maestros en ejercicio de ustedes aprendemos todos los días de sus prácticas y bueno tenerlas aquí y darles la voz desde eso que han hecho en el en este trabajo de investigación pues me parece muy importante entonces tiene la palabra por favor buenas tardes a ver mi nombre es Marta Guerrero yo trabajo en el colegio técnico menorá el colegio técnico menorá está ubicado en la localidad de mártires es un colegio femenino es un colegio que fue fundado por una agrupación de damas hebreas en 1974 con el ánimo de favorecer a la mujer de escasos recursos de pronto les cuento un poquito esto porque pues ustedes saben que en el sector público los colegios de pronto no tienen como digamos los recursos económicos didácticos que pues uno quisiera para poder estar en el aprendizaje yo trabajo con niñas de primer grado son 30 niñas en edades de 6 y 7 años son niñas que pues vienen con el con el con el con el te digo yo con la la problemática de la pandemia niñas que no tuvieron de pronto ese aprestamiento que se debería haber tenido en los 3 años de preescolar entonces son niñas que son no tenían como su su desarrollo motriz muy 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 bueno bueno digamos que el proyecto que llevó el doctorando Jorge a la institución me parece que favoreció mucho a las niñas en el en el desarrollo de la motricidad fina él trabajaba mucho con las técnicas de papel nuestro proyecto transversal de la institución es el proyecto Leo que hace referencia a la lectura escritura y oralidad en este aspecto también creo que fue muy beneficioso puesto que las niñas desarrollaron mucho su parte oral en cuanto a que muchos talleres se dedicaron a a entablar diálogos a que ellas se expresaran a que ellas conversaran sobre cómo veían su colegio qué les gustaría qué no les gusta esa parte también me parece que fue muy beneficiosa para ellas en cuanto a cómo se desarrollaron ya él hizo como él hizo como como que nos contó cómo fue que lo hizo como fue en diferentes talleres pues cabe comentarles que fue unos talleres muy lúdicos las niñas siempre estuvieron muy motivadas y en esperas de que llegara el miércoles para poder participar en estos talleres los papitos digamos que como les comento su colegio femenino ya todas son princesas los papitos siempre están muy pendientes de sus princesas entonces ellos también tuvieron como una muy buena apreciación del trabajo que hizo don Jorge en la institución todavía lo preguntan lo esperan por allá para que vayan a seguir aprendiendo cositas aprendieron muchas cosas sí en la parte de pronto motriz como les digo el hecho de que ellas manejaran el papel que se acercaran a un instrumento de medición como fue la regla que pudieran hacer trazos que pudieran dibujar con el coloreado ustedes saben que en esta edad el coloreado pues sí hay que trabajarlo mucho el coloreado o sea digamos que hubo una técnica mejoraron entonces pues simplemente la experiencia que tuvimos en estos talleres fue muy buena de parte de toda la comunidad educativa y pues agradecerle a don Jorge que nos haya escogido entre muchos colegios para hacer su práctica muchas gracias pero pienso que el resumen es eso porque yo les iba a contar un poquito que habíamos hecho en cada talleres pero don Jorge lo dijo todo muchas gracias Jorge demos la palabra ahora a la profesora Giovanna para que cierre este fragmento y nos vamos ahora sí con el profesor Víctor Hugo Velásquez de la Universidad Nacional pero cerremos este fragmento con la profesora Giovanna bueno de acuerdo buenas tardes para todos los saludos desde Bogotá yo trabajo en el colegio San Bartolomé La Merced está en la quinta con 34 hay dos colegios San Bartolomé el mayor que está al lado de la Plaza Bolívar y La Merced que es donde estoy bueno el proyecto de arquitectura para niños hace parte de retos es una habilidad que se trabaja de forma flexible voy a compartir ahorita una presentación para que sea un poquito más claro y al igual que Marta pues voy a hacer como un contexto un poco del colegio para ah, gracias para hacer un poco para entender cómo se trabajó en el colegio esta propuesta entonces retos es una habilidad que tiene una hora a la semana mezcla chicos de primero segundo y tercero alrededor de 25 niños en cada grupo hay tres periodos en el colegio y cada periodo los chicos rotan por Lego por arquitectura para niños y por agricultura urbana esta propuesta es una propuesta innovadora que lleva alrededor de unos seis años más o menos en ciclo dos que hace referencia a estos tres grados primero, segundo y tercero se evalúa de una forma distinta a como se evalúa el resto de habilidades con estos tres indicadores que están acá trabajo colaborativo resolución de problemas y aplicación de las habilidades eso hace que sea un poco flexible no está centrada en contenido sino más en desarrollar habilidades blandas entonces adelante continuamos bueno la escogencia de hacer el trabajo fue el enfoque por retos digamos que se evaluó se evaluaron la enseñanza por problema la enseñanza también por proyectos y se escogió retos porque justamente se buscaba una experimentación concreta entonces esto se ajustaba básicamente a lo que quería el colegio para trabajar de una forma flexible otras habilidades sino un poco la propuesta que ya existía antes entonces después de analizar todo este tipo de propuestas que había se llegó a que el trabajo por retos podía funcionar un poco mejor para el colegio adelante bueno características importantes digamos que una que nos lo nombraron en la reunión que he venido escuchando anteriormente nombraban que el rol de profesores también como un investigador y un diseñador no es solo ejecutar sino que también tú participas de lo que se hace y tienes que digamos aprender un montón yo no soy arquitecta tampoco cuando me propusieron esto voy a tener que aprender mucho y Jorge pues estuvo muy pendiente con Fabiola lo que necesitáramos al comienzo digamos que puede resultar algo nuevo sin embargo es un enfoque flexible que permite también que tú te ajustes a ese proceso de la propuesta que se haga y también la propuesta se ajusta a lo que curricularmente pues ya está establecido entonces bueno no vamos a centrar mucho en esto porque sé que el fuerte es arquitectura entonces vamos adelante fue importante entender esto que se fortalecen y en los tres retos que tenemos se trabaja lo mismo se trabaja la comunicación el trabajo colaborativo la comprensión de algunos aspectos que a veces son un poco densos para entender y pues ellos se implican un poco más en lo real en lo abstracto como usualmente buscamos a veces llevarlos a cosas y trabajar lo concreto entonces vamos adelante después del contexto pues podemos decir efectivamente que San Bartolomé exploró bastantes posibilidades y al llegar a arquitectura para niños pues se trabaja algo que les gusta a los niños y que se digamos que se adecua a las necesidades que también tiene el colegio hay pues desafíos importantes pero pues lo estamos llevando muy bien y aquí quiero hacer una pausita con un sonido y es pues cuando se le pregunta a los niños qué piensan de la clase ellos responden lo siguiente me confirman si escuchan por favor no no estamos escuchando no se escucha ok bueno básicamente los niños decían qué hacían en su clase pero bueno vamos adelante bueno como les decía anteriormente uno de los principios de esto es que son niños de tres grados entonces eso hace que se trabajen bastantes cosas los de tercero a veces jalonan un poco el liderazgo los chiquitines con su creatividad y su y su ternura a veces desarman un poco lo que se puede llegar a hacer y esa comunicación resulta bastante interesante en la propuesta entonces continuamos creo que esto ya lo había dicho Jorge se plana alrededor de 20 sesiones que son flexibles dependiendo los horarios que tengamos a veces tenemos clases a veces pues interfiere por actos culturales o efectivamente eventos que hay por el camino y la macroestructura podría ser esta que es flexible al comienzo como lo decía Jorge pues se explora un poco los conocimientos previos que es arquitectura los chicos exploran también de forma gráfica tratan de representar esos presaberes que tienen entonces bueno esa primera parte luego se trabajó un poco el cuerpo en el espacio perspectiva aspectos como digamos conceptuales de perspectiva de luz de sombra y nos centramos finalmente en el aula imaginada el colegio y el aula imaginada entonces el ejercicio que se va a hacer estuvo enfocado en eso pero como les digo es muy flexible y tú podrías de pronto dependiendo de las necesidades incluso del currículo como entrar también a integrar otras cosas incluso de razonar que en nuestro caso es matemáticas o de sociales de varias cosas dependiendo de lo que se esté bien entonces voy a centrarme en algunas en una experiencia particular vamos adelante algunas de las imágenes de pronto que tenemos acá estos objetivos son los que nos presentó Jorge a lo largo de la experiencia y pues la verdad pienso que se han llevado a cabo y hemos alcanzado estos objetivos de manera óptima no con profundidad porque no es el objetivo tampoco con las edades en las que se trabaja pero sí por lo menos motivacional creo que va muy bien bueno vamos adelante en ese momento uno como lo mostraba Laurita se hizo a través de preguntas qué es la arquitectura cómo se hace la arquitectura qué sabes de lo que hace un arquitecto una arquitecta y ellos básicamente respondían tanto en texto en su bitácora como de forma gráfica entonces aquí vemos el mural imágenes que ellos respondían vamos continuando momento 2 bueno aquí un poco de exploración como lo decía sacarlos del aula trabajar de pronto en un espacio abierto con su mismo cuerpo ellos mismos van creando tenían que adivinar qué espacio es entonces se convierte un poco en un juego para ellos bueno vamos adelante en el momento 3 lo que ya nos explicaba Jorge de la perspectiva se hizo con dibujos y también con estos bloques que están allí ellos se iban moviendo e iban dibujando con diferentes perspectivas para darse cuenta que al moverse su mirada pues cambia lo que está dibujando entonces también les ayuda para entender un poco y ser más empáticos que depende de donde miren pues va a cambiar un poco esa mirada bueno vamos adelante se trabajó eso bastante por medio del dibujo también con los cuadros que nos llevaron salimos a un espacio que se llama quilombera observar no solo naturaleza sino también esos cuadros réplicas de cuadros que los chicos hacían y ahí mismo se trabajaba pues un poco de luz y de sombra Jorge hacía retroalimentación una realimentación a los chicos de bueno fíjate bien cuántas que ves más allá arriba las montañas que hay entonces ellos iban ellos iban revisando y corrigiendo también lo que igual era muy espontáneo y muy natural no sé había una róbrica ni nada por el estilo y eso me parece que fue muy agradable para ellos vamos a continuar con el momento 4 aquí viene algo un poco más estructurado ya una experiencia lo que decía Marta también de motricidad fina aquí digamos yo seguí los pasos Jorge muy juicioso nos hizo el paso a paso entonces pues claro uno lo hace antes para llegar a la clase con las cositas y los niños van armando su plano muy sencillo solo se necesitó papel y lo que él nos contaba anteriormente acá explorar el espacio el espacio abierto el espacio cerrado con las L's que las llamamos unas grandes otras un poco más pequeñas y ellos mismos iban ajustando y trabajando un poco la escala con los cubitos o miniaturas que representaban también un poco y ahí pues se trabajaba ese concepto de otra forma en el momento 5 5 y 6 ya se iba como estructurando un poco llevarlos de lo plano al 3D me pareció algo muy acertado que no es tan sencillo cuando uno lo busca esto ya lo hace por la misma naturaleza de la actividad y eso fue bastante interesante explorar este tipo de cosas y les agrada mucho sobre todo los machiquitines cuando pasan del 2D al 3D se sorprenden y eso es muy bonito en ellos ese momento de sorpresa vamos a continuar ya con la última parte aquí se trabajó perspectiva el aula imaginada algunos chicos dibujaron un aula que buscaban una clase de cocina una clase de teatro el aula de la paz el aula de la relajación hubo varios ejercicios que ellos hacían con este modelo que se les daba en tamaño más o menos cuarto y después pasamos al 3D hacíamos acá también uso de color de emoción de buscando bueno y tú por qué tu pared es verde por qué la quieres dejar blanca ellos exploraban un poquitico el significado del color allí también y ya finalmente nos movimos de pasar esa aula imaginada a trabajar en pequeño grupo entonces ustedes ven finalmente el ensamble de esas aulas como ellos de pronto jugaron un poco con el papel con los colores incluso hay un link que no no quiero dejar pasar que fue muy útil que me parece que lo voy a poner acá en el chat me sirvió mucho para explorar ay perdónenme lo voy a poner acá porque dice aquí de arquitectura magazine creo que fue supremamente digamos que fácil es decir yo voy al video revisaba qué material necesitaba con este grupo de todos muy chiquitos había muchas posibilidades para escoger y creo que eso permitía que tú pudieras digamos que adaptar la propuesta ay Jorge me ayudas con el chat tranquila tranquila continúa y nosotros te ayudamos con el chat por interno sí bueno me parece que esa es una ayuda importante para el profesor que podamos tener aparte del profesional una ayuda y una alternativa donde uno se tome su tiempo donde pueda cuando pueda explorar eso fue muy interesante entonces creo que aquí terminamos las conclusiones básicamente en los audios los niños decidan por qué les gustaba uno les gustaba digamos explorar diferentes texturas diferentes materiales dos era divertido era divertido trabajar en equipo y hacer cosas diferentes que me parece algo que oxigenó la propuesta del colegio los chicos también decían que les gustaba ver algo como que se hizo en una hora como que se veía al comienzo difícil y ver ellos que podían hacer eso en un tiempo un poquito tiempo como que los sorprendió entonces en general creo que la última diapositiva de las conclusiones donde pues gran parte son los objetivos cumplidos entonces creo que en ese sentido como docente puedo decir que es una propuesta innovadora es flexible frente al currículo en la medida en que tú puedes jugar con ella yo le decía a Jorge pues más flexible que un arquitecto pues él a todo decía listo podemos mirar no se puede aquí pues hagámoslo más corto no se puede aquí hagamos el dibujo porque llovió qué sé yo los chicos se divierten desarrollan la sensibilidad estética aumentan el trabajo en equipo además de las que desarrollan capacidades visuales creadoras y demás pues se trabajan muchas habilidades blandas al trabajar los tres grados entonces creo que en resumen pues traté de condensar un poco la experiencia y pues he aprendido también bastante muchas gracias profesora Marta voy a leer una reflexión que hace nuestra audiencia la profesora Mónica Gil que nos está acompañando dice esta idea de despertar la sensibilidad hacia las estructuras físicas que conectan acontecimientos y experiencias es precisamente un interés de los maestros por significar los espacios yo quiero darles las gracias a la profesora Giovanna a la profesora Marta por supuesto a Jorge que orientó que acompañó estas experiencias en los dos colegios porque nos muestran desde la práctica misma cómo se puede trabajar con los niños y las niñas este tipo de actividades que permiten desarrollar el pensamiento pero miren que el pensamiento científico está allí está la pregunta está la hipótesis están las conjeturas pero también está todo lo comunicativo la comunicación oral toda la parte corporal y como ustedes explican el lugar del cuerpo en las experiencias también de lo arquitectónico ¿no? cómo los niños y niñas recorrieron los espacios cómo cambiaban su cuerpo para poder trabajar la perspectiva o para poder entender el espacio sus dimensiones cómo trabajaron con la iluminación también con la luz con la sombra creo que eso es importante y tiene que ver con el pensamiento científico pero también con el pensamiento lógico yo allí veía que hacían planos y esto desarrolla por supuesto todo un trabajo de lógica de pensar cómo ubicar y de geometría ¿por qué no? de ubicar los objetos en un espacio allí hay mucha tela de dónde cortar Jorge interesante que pudiéramos hacer un segundo conversatorio contigo con las maestras para ser mucho más precisos con lo que se potencia en el desarrollo de los niños con este tipo de actividades que son tan importantes y por supuesto allí el juego y la psicomotricidad que ocupa un lugar fundamental para entender también la relación del espacio y para jugar también un poco con los espacios y con la representación mental de los espacios y cómo se los imaginan cómo crearlos cómo posibilitar allí una suerte de relaciones y enriquecer también relaciones esto del aula imaginada me encantó lo voy a tomar para el seminario poder imaginar con los niños diferentes aulas y que se pueda escuchar también en el colegio para hacer transformaciones allí muchas gracias Sandra ¿me permites dos cositas? sí yo quiero hacer una primera reflexión que puede aparecer habrá gente que diga esto trabajar estas cosas desde el punto de vista perspectiva el espacio planta con niñas y niños de 6 años esto es muy difícil para ellos no no yo lo que he podido ver es que en los dos colegios es posible lo entienden lo saben hacer ahora ahí es donde aparece la magia de la maestra y es cómo lo haces con 30 niñas de una en una funciona pero como en 30 con poco tiempo ahí es donde está la magia de ellas y es el objetivo también de esta investigación de cómo generar un material didáctico que les ayude y ya solamente una cosita esto que decía Giovanna de este link que ha compartido de Amagazine porque esto es un proyecto es una revista digital que de hecho es una idea mía que empezamos en 2012 con colegas de España y es gratuita ahí he participado profesionales sobre todo arquitectas que trabajan con niños han hecho materiales que ustedes pueden descargar y jugar muchas están basadas en el papel ya ven que a mí esto del papel me gusta y Giovanna encontró este que precisamente es del Museo de Diseño de Finlandia y le ha servido o sea pero ustedes pueden entrar y hay como 50 juegos distintos ya está muchas gracias Jorge profesora Marta profesora Giovanna un placer tenerlas acá al final la cito un momentico pero vamos a escuchar al profesor Víctor Hugo de la Universidad Nacional de Colombia que él va a cerrar con eso tan interesante que nos va a contar sobre sobre la importancia de que los ciudadanos conozcan temas y conceptos de arquitectura él es de la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia bienvenido buenas tardes ¿se me oye y se me ve bien? se te escucha y se te oye y se te escucha y se te ve muy bien tuve aquí problemas otra vez técnicos y la cámara es del celular bueno en cualquier caso pues lo primero agradecer a esta invitación a los organizadores a la Universidad Pedagógica a la profesora Sandra Durán por supuesto a Jorge sí y a las maestras de educación y a los demás participantes convocados en este diálogo me parece muy interesante es un gusto poder hacer parte de este evento sin duda digamos el tema es muy amplio y como ya se ha comentado se cuenta pues desborda los tiempos pautados y también hay que decir mi propia experticia encuentro sin embargo esta oportunidad pues de gran provecho tanto para la pedagogía como para la arquitectura misma es decir si el planteamiento de este encuentro gravita en torno a la idea de acercar el campo la educación al campo la arquitectura pues no cabe duda que esto se trata de un camino de doble vía es decir en lo que competen los arquitectos se trataría un poco de dilucidar qué tipo de aporte se puede hacer desde la arquitectura hacia la educación y en ese sentido pretendo hacer mis comentarios de esta manera creo que creo que concebir una premisa digamos en virtud de la cual aprender arquitectura puede ser útil dentro dentro de la educación obligatoria en particular pues en la etapa de la infancia es decir aprender arquitectura no solamente es útil sino que tiene todo el sentido no solamente es concebible sino del todo deseable creo que pues plantea una plantea una creo que aquí se me acabó se me apagó la cámara tranquilo pero te escuchamos bien vale de acuerdo digamos que esta propuesta es muy sugerente desde el enfoque de la arquitectura se trata de un asunto una cuestión pues totalmente pertinente desde el ámbito de la academia en la que cotidianamente pues nosotros estamos lidiando con ello eso sí limitado limitando sus alcances a la formación de profesionales en educación superior ahí hay una pequeña diferencia digamos en cuanto a procedimientos quizás y alcances pero por eso la inquietud de Jorge plantea en el doctorado de arte y arquitectura de la universidad nacional fue recibida con mucho interés y aquí estoy hablando con el permiso de la profesora Silvia Arango que es la directora oficial de Jorge dentro del doctorado en todo caso este proyecto permite y yo creo que incita una un estimulante debate sobre esas complejas relaciones entre la arquitectura y la sociedad como un campo siempre fértil de investigación académica aquí entran en juego asuntos relativos a la incidencia de nuestra disciplina en procesos sociales culturales o inclusive digamos el campo restringido de la acción incluso a veces de la opinión de los arquitectos en la toma de decisiones políticas en lo que en lo que compete a la calidad de los espacios o la percepción de los arquitectos ya sea como simples operarios técnicos o como profesionales en un momento inclusive alejados de los problemas reales de las comunidades en las que es posible insertar esta obra dentro de este panorama creo que el enfoque del tema de la pedagogía en la educación de la juventud aquí era mi juicio un interés inusitado no cabe duda que en lo referente por ejemplo a la calidad de los espacios urbanos en la que se desarrolla la vida de las comunidades hay una clara desconexión entre esos ideales con los que pretendemos formar a las futuras generaciones de arquitectos y las realidades apremiantes con las que tenemos que lidiar como ciudadanos cotidianamente la ciudad es entonces un campo de reflexión común tanto para arquitectos para urbanistas para sociólogos para psicólogos y por supuesto para los pedagogos la cultura ciudadana nos compete a todos como usuarios pero también como actores en una posible evaluación continua de la calidad o inclusive la falta de la misma en los entornos construidos entonces el papel de la educación de los de los educadores en esa toma digamos de conciencia sobre sobre esos procesos complejos que llevan que conllevan la formación y la claridad en torno a los criterios de juicio que deben deben digamos estar implementándose en los usuarios en los futuros usuarios o en los mismos usuarios de los niños como los niños como usuarios pues es de gran relevancia obviamente estamos hablando de algo aquí muy diferente de la formación de los arquitectos en donde las exigencias técnicas a veces opacan otros enfoques como el que creo que en realidad está en juego se trata de entender entonces la arquitectura como un bien cultural compartido cuyos valores trascienden lo puramente técnico o las posibles exigencias del mercado otro ámbito de aplicación es el directamente relacionado con la importancia de las artes en los procesos de formación como un campo en el que se intensiva en el estudiante pues una serie de capacidades cognitivas muy diferentes de aquellas derivadas de las ciencias y las humanidades aquí entonces la arquitectura forma parte de un compendio de saberes y oficios de muy vamos a decirlo así probada conveniencia en el aprendizaje y en la estructuración del carácter así como en la diversificación vamos a llamarlo de esta manera en las potencialidades personales con las que los estudiantes el individuo mismo pueda en un momento dado de alguna manera incidir incidir en la sociedad o gestionar oportunidades en el futuro que tienen que ver con diferentes actitudes con las que afrontar el mundo quiero decir creo que la formación en las artes siempre da una visión una perspectiva muy diferente de lo que implican pues otro tipo de saberes en ese par de ámbitos en el de la cultura ciudadana y la diversificación de futuros creo que no solo muestra esos múltiples nexos entre pedagogía y arquitectura y de alguna forma pues precisamente abre el campo a una discusión quizás mucho más mucho más compleja ahora bien creo que no se trata de vínculos entendidos y compartidos digamos de forma amplia por muchos de los actores involucrados tanto en la arquitectura como en la educación de manera que estamos ante el planteamiento de un reto de un desafío nada minúsculo sobre el que vale la pena reflexionar es decir como puede hacerse más explícita y clara la conveniencia de implementar programas pedagógicos que que contemple del arte y la arquitectura en particular como componentes importantes en los procesos educativos puede la educación en la arquitectura hacerse viable en contextos como el colombiano donde el arte aún se considera un saber de una forma secundario cuando no prescindible en algunos currículos de escuelas y colegios en sumos investigativos es decir contrastados verificables empíricamente pueden dar soporte a un proyecto de esta índole es aquí donde una investigación como la de Jorge creo que toma un carácter de sus carácteres de urgente y necesario afortunadamente pues es un proyecto que goza de una indudable que debilidad pues se soporta en un enfoque conceptual sólido consistente derivado de un estudio exhaustivo de casos aplicados en diferentes latitudes y tiempos así como el conocimiento de las particularidades del contexto colombiano que creo que es un poco de las fortalezas que tiene el trabajo de Jorge pero también sobre todo la pasión con la que él ha abordado estas cuestiones y el trabajo que aquí se ha puesto en evidencia que se ha compartido con maestras en escuelas en colegios de Bogotá disculpen si hago aquí una referencia tan directa Jorge lo hago para reafirmar el respaldo que desde el doctorado de la Universidad Nacional damos a este proyecto pero también para dejar claro que contamos con un interlocutor creo que muy solvente muy preparado para abordar esa relación entre pedagogía y arquitectura de nuestro país por supuesto gracias a intercambios como este en el que se convocan y participan otros colegas profesores yo creo que enriquece mucho esa posibilidad de debate y de intercambiar opiniones en cualquier caso creo que este diálogo pues está siendo para mí muy provechoso y educativo es decir estoy aprendiendo mucho muchas gracias y disculpen aquí las incidencias técnicas profesor Víctor yo quisiera solo hacerle una pregunta si le parece bien claro claro y tiene que ver con un asunto que usted acaba de de mencionar y que a mí me parece muy potente para que nosotros desde la Universidad Pedagógica Nacional estudiantes maestros que lo escuchan y no solamente desde la universidad sino en en otros sitios maestros de de otras partes de Colombia me encantaría que que usted ampliara esto de de la arquitectura como un bien común si le entendí bien y un poco cuando habla de de la ciudad que nos compromete a todos los campos de saber a los sociólogos pero también a los antropólogos pero también a los pedagogos eso me parece muy interesante si lo pudiese ampliar un poco porque a veces cuando uno dice mira es que hay que hablar de arquitectura por ejemplo en educación y pedagogía dicen no esto que es de dónde cómo así que la arquitectura y la pedagogía tienen una relación y que usted como arquitecto nos pueda contar e ilustrar que eso es posible y que además de que es posible es muy importante para ampliar el mundo de la infancia para ampliar esas elaboraciones y relaboraciones que hacen los niños y las niñas sobre el mundo y sobre las relaciones entre el espacio los objetos y el cuerpo quisiera que habláramos un poco de eso si le parece de acuerdo de acuerdo a ver si si puedo hacerlo de una manera muy sucinta dados la primera de los tiempos a ver digamos que hay diferentes concepciones de la arquitectura como oficio como disciplina no sin embargo no cabe duda que en últimas estamos en un en un terreno que de alguna forma pues es un cruce de caminos en donde pues hay hay insumos y hay consideraciones de tipo vamos a decirlo así científico todo lo que tiene que ver digamos con con la con la distribución de las cargas el sistema estructural el mantenimiento digamos técnico de una edificación pues son saberes que como decía pues tienen un poco esa orientación a veces excesivamente técnica pero que hace parte de inherente de nuestra disciplina sin embargo pues hay otros saberes hay otros hay otras vías de comunicación con conocimientos que tienen que ver primero con con el arte en general y después con todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas es decir un edificio no solamente tiene que aguantarse tiene que soportar las incidencias del tiempo y todo lo que implica pues las las posibles fuerzas que estén implicadas desde el punto de vista físico sino que sino que también tiene que poder cobijar las actividades humanas aquí entra entra en el juego pues factores que tienen una relación directa con eso las humanidades como decía la psicología la sociología la política la economía en últimas la cultura los edificios los entornos construidos que todos compartimos entonces tienen ese carácter realmente contienen pues una serie de consideraciones que son de esa naturaleza son bienes son maneras de entender el mundo de entender el espacio que nos ha ido legando la historia y por eso contienen pues una alta carga cultural pero también también tiene mucho que ver digamos la otra fuente es directamente la que aquí pues se ha ido se ha ido discutiendo y tiene que ver precisamente con esos factores artísticos y con todo lo que puede implicar desde el punto de vista estético la posibilidad de transmitir una idea espacial de no solamente tiene que es decir un edificio no solamente tiene que aguantarse tiene que dar cabida a actividades humanas sino que además tiene que de alguna forma responder a pues a una serie de factores de exigencias que son de carácter estético entonces pues pues no sé si respondo la pregunta pero creo que creo que esos esos factores inclusive incluido también algo del técnico que Jorge ha trabajado sobre todo a través del dibujo y la perspectiva pueden de alguna manera eso establecer vínculos a mi a mi manera de ver a mi juicio pues claros con lo que implica la formación del individuo pues en sus fases de la infancia inclusive de la adolescencia creo que estamos en un núcleo duro en el que en el que convergen y digamos compartimos intereses y saberes digamos amplios muchas gracias profesor Víctor ya estamos llegando al final y voy a pedirle a Luchito que suba a todos nuestros invitados para que hagamos ya el espacio final yo me quedo y voy a hacer voy a empezar con con una reflexión y es con lo que me quedo y con lo que quisiera dejar también a la audiencia y es la arquitectura como arte y lenguaje y si la arquitectura es arte el arte es un pilar de la educación inicial el arte el juego la literatura la exploración como lenguajes y dentro de ese arte está tiene todo un lugar protagónico la arquitectura y eso ha sido uno de los énfasis que hemos hecho entonces quisiera que cada uno de nuestros invitados en un minuto hiciera como una reflexión final no sin antes agradecer la presencia del profesor Albert Macaya de la Universidad Provira y Virgili de Tarragona en España del profesor Víctor Hugo Velásquez de la Universidad Nacional de Colombia de Jorge Raedo por la Universidad de Girona y por la Universidad Nacional de Colombia también a la profesora Marta Guerrero y Giovanna Suárez la profesora Marta del Colegio Técnico Menorá y la profesora Giovanna maestra del Colegio San Bartolomé de la Merced muchas gracias a ustedes y quisiéramos escuchar su reflexión final a propósito de este espacio que quieren dejarle a nuestra audiencia a los maestros y estudiantes que nos escuchan profesor Albert empecemos con usted bueno muchas gracias reitero pues mi satisfacción de haber compartido este rato con ustedes ha sido yo creo que todos hemos aprendido mucho y pienso que la idea final podía ser una invitación a las maestras y a los docentes ¿no? de animarse a utilizar la arquitectura y las artes porque yo creo que han salido muchas ideas las artes como juego como vivencia estética como percepción del espacio y una enorme etcétera yo ya sé que muchas veces pedimos muchas cosas a la escuela que queremos que la escuela forme a los niños y niñas en educación vía educación para la salud educación ciudadana educación emocional qué sé yo no paramos de proyectar demandas sobre las escuelas y las maestras y maestros seguramente deben decir no otro encargo más ahora la arquitectura pues no en este caso realmente creo que va a ser una invitación muy motivadora y muy bonita porque ya vemos que implica el juego implica la vivencia del espacio urbano implica muchísimas cosas y además si no están ustedes suficientemente animadas a entrar en esta aventura pues solo tienen que repasar esta magnífica revista que nos proponía Jorge Raedo de A Magazine o de A Maxi no sé si he dicho bien el título donde hay cantidad de experiencias y propuestas para trabajar de un modo muy lúdico y muy sencillo o sea que ahí está el campo para correr ¿no? podríamos decir muchas gracias a usted profesor Albert gracias por acompañarnos le doy la palabra ahora a Jorge con su investigación ¿cuál es tu reflexión a propósito de ese ejercicio investigativo que están desarrollando? bueno las reflexiones si todo esto bueno yo me lo estoy pasando muy bien con la investigación y si todo esto llegaba a un puerto y generamos una buena propuesta una buena didáctica que llegue a todos los colegios de primaria será gracias a las maestras para empezar con las del menorá y las de San Bartolomé y si tiene futuro será a las maestras y maestros ¿no? cualquier avance en la educación más allá de mi investigación será gracias a ellas y a ellos los maestros y maestras de los colegios y al trabajo que la hace la Universidad Pedagógica y otras facultades donde estudian las maestras muchas gracias querido Jorge y ahora vamos con la reflexión de la maestra Marta por favor bueno yo pienso que se puede decir que la arquitectura como la manera de permitir en forma lúdica el desarrollo de la oralidad y el desarrollo motis de los niños muchas gracias maestra Marta importante eso que acaba de decir la arquitectura también allí como un componente que teje todas las dimensiones del desarrollo profesora Giovanna bueno yo escribí aquí rápidamente que el arte es una forma de expresión y un medio divertido de aprendizaje entonces creo que recojo allí varias cosas y muchísimas más me gustaría que esto también se creciera a más edades porque se puede hacer algo todavía más chévere dar continuidad entonces eso ya Jorge tienes ahí para más trabajito después porque los niños piden el cuarto me dicen ay el otro año vamos a tener y yo vamos a mirar primero hagamos esto básicamente gracias Jorge a propósito de a Fabiola y a ti gracias muy bien y un saludo especial también para Fabiola por supuesto que nos debe estar escuchando y profesor Víctor Hugo de la Universidad Nacional de Colombia su reflexión final de acuerdo una reflexión final me parece muy sugerente este enfoque de poder a lo mejor impartirle en las mentes jóvenes en la arquitectura como lenguaje hay un campo muy específico de la arquitectura que Jorge ha trabajado que tiene que ver con el dibujo en donde sí que hay hay una manera de entenderlo muy claramente hacia lo que implica la comunicación de ideas la expresión de sentimientos que creo que es importante abordar y es importante trabajar y en el que la arquitectura y la formación del arquitecto creo que puede hacer algunos aportes interesantes porque hace parte digamos también del núcleo de formación básica que hacemos en la universidad muchas gracias en todo caso por esta invitación y por este diálogo tan interesante bueno muchas gracias a todos un abrazo feliz tarde y bueno ojalá nos volvamos a encontrar en otro espacio muchas gracias de acuerdo muchas gracias Gracias.